Es una norma favorable para todos los bolivianos, que nos ayuda a aumentar el tema de las divisas. ¿Cómo no vamos a aprobar proyectos de ley en beneficio de nuestra economía nacional? Y por supuesto, en beneficio de la economía minera. Debemos aprobar, debemos por supuesto socializar y bajar a los diferentes representantes también de los sectores también mineros auríferos, para que ellos también sean parte de esta construcción plural. Se ha explicado de manera técnica y en definitiva, incluso el presidente del Banco Central ha emitido un criterio. Entonces, es importante la ley del oro porque de alguna manera ayuda a cimentar la economía y el tema de nuestras divisas como país. Es importante y vamos a apoyar, por supuesto, a la misma. ¿Habrá un pacto, pero diputada, entre opositores y algunos radicales del MAS para obstruir esta norma? Nosotros esperamos que prime la racionalidad y, por último, el beneficio que podamos dar al pueblo boliviano. La ley del oro es una ley importante y que tenemos que todos, de manera técnica y también de manera legal, aprobarla porque es una necesidad que ayudaría a cimentar la economía y las divisas de nuestro país. Sin embargo, diputada...